Como hemos dicho anteriormente, vamos a estudiar los diagramas de secuencia, la herramienta gráfica, para modelizar el comportamiento de esta aplicación en Mátrica. Estos diagramas de secuencia se caracterizan por tener una serie de nodos en los cuales vamos a identificar los estados. Estado 0, estado 1, estado 2, estado 3, estado 4. Bien, también denominados etapas. Y iniciando nuestro sistema en el estado 0, que equivale a un reposo total. Cada uno de estos nodos va a tener indicado, en este caso en color rojo, las acciones o tareas que va a dedicar a hacer en nuestro sistema. Y en concreto, en el primer estado 1, solo vamos a hacer una acción, que es extender el vástago del cilindro A. Y en concreto, en el último estado, retrocederá el vástago, el vástago del cilindro B. Además de representar cada uno de los nodos con las acciones que van a tener lugar en cada uno de los estados, vamos a tener también otro concepto, que son las ramas. Las ramas van a representar la conmutación de dos estados adyacentes. En concreto, vamos a buscar, una vez seleccionamos esta rama, que indica la transición o la evolución del estado 1 al estado 2, es decir, el estado en el cual sacamos el vástago del cilindro A al estado 2, en el cual solo sacamos el vástago del cilindro B. En concreto, en concreto, para este ejemplo en particular, hay una función lógica que es la que va a condicionar la conmutación de dos estados. La conmutación, en este caso, solo va a venir dada por una función lógica de una señal A1, en concreto A1. Cuando el sensor A1 esté activo, se procederá a extender el vástago del cilindro B. Recuerdo que A1 identifica el sensor en el cual se detecta que el vástago del cilindro A está extendido, lo mismo que el B1, vástago del cilindro B extendido, mientras que A0 y B0 respectivamente identifican cuándo los vástagos de los cilindros A y B respectivamente están retraídos o no extendidos. Bien, pues esto se denominan transiciones, transiciones entre los distintos estados y tendremos sus equivalentes funciones lógicas que nos conmutan los estados. Por último, finalizar que los diagramas de secuencia siempre se representan como una evolución cronológica en el tiempo, de izquierda a derecha, de cada uno de los estados en los cuales vamos a poder disponer nuestro sistema secuencial. Bien, esto es todo.